Los centros de formación técnica se han convertido en una de las mejores opciones para enfrentar el campo laboral, ya que las carreras técnicas son cada vez más apetecidas. Ante este panorama, la Universidad de Tarapacá instalará uno en Iquique, el cual contará con cinco carreras técnicas para satisfacer la alta demanda laboral de la región. Nosotros como institución de educación superior estamos respondiendo a una necesidad que tiene la región de Tarapacá de tener profesionales técnicos en las diferentes áreas de desarrollo que ha definido la propia región de Tarapacá. Por ejemplo, particularmente el área de administración, donde por la zona franca que ustedes tienen, obviamente el tema de negocios, se necesita profesionales en esa área. Desde marzo próximo, el nuevo CFT funcionará en las mismas dependencias de la Universidad de Tarapacá y dependerá de la casa central ubicada en Arica. Es un centro que tiene ya 10 años de experiencia en la región de Arica y Parinacota y hoy día a través de las políticas y de sesión de la universidad hemos decidido instalar la nueva sede en la región de Tarapacá. Aunque la oferta académica para Iquique es aún limitada, lo que se desea ofrecer es una variedad mucho más amplia y que no solo abarque las áreas de administración y educación, ya que cada vez es más necesario capacitarse. Hoy día hay personas que están trabajando en la administración pública, en la parte de negocio, que no tienen ningún tipo de título. Así en Iquique se ampliará la oferta de carreras de formación técnica, basándose en las necesidades de una región que crece. ¡Gracias!